¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día de grandísimas noticias. Han metido el botín de Prime por fin en Valorant. También muchas cosas nuevas que van a venir a Valorant que vamos a descubrir en este vídeo. Y por último, tengo una gran sorpresa para vosotros. Os puedo contar muy poquito, pero seguramente sepáis que es. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todas estas noticias. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. La primera gran noticia que por fin ya ha llegado. Votín de Prime Gaming para Valorant. Esto que es Black. Como sabéis chicos y chicas, vosotros si tenéis cuenta de Amazon podéis suscribiros con Twitch Prime a un streamer por mes. Si no lo tenéis, os dejo el enlace en la descripción. También lo podéis hacer de manera gratuita el primer mes. Pues atención, porque han puesto botín exclusivo de Valorant. El día 16 de septiembre podremos obtener gratuitamente un llavero que en este caso se llama Amuleto de Arma Bamba. Que llega directamente desde la colección de nuestra amante de las deportivas, Killjoy. Van a venir grafitis, van a venir skins de arma y atención, quién sabe, en un futuro skins de agentes. Así que chicos y chicas, os voy a dejar también mi canal de Twitch en la descripción. Os podéis suscribir, como digo, de manera gratuita con el Twitch Prime para obtener ese amuleto de Killjoy. Y además también, atención, os voy a poner los emoticonos nuevos que estrené el día de ayer. Así que esto me ha venido increíble pasaros porque en un par de horitas estaré streameando. Como sabéis, streameo todos los días mis ranques de Valorant. Y dicho esto, también otra cosa que tengo que recordaros. Este amuleto de Killjoy lo podremos obtener gratis el 16 de septiembre. Justo con el parche 1.08 y lo que presumiblemente va a ser el nuevo pack de skins, el pack River. Como digo, presumiblemente está en la base de datos. Va a salir, pero no se sabe cuándo. También se sabe que va a estar distinta, ¿vale? No será exactamente igual. Así que tendremos que esperar. Otra cosita que no sé si os habréis fijado. Y es que esta semana tenemos dos misiones semanales. Cuando normalmente son tres. Esto se ha debido a un error de Valorant. Así que la semana que viene, para compensar, serán cuatro misiones. Reducirán los requisitos de la misión a 35 usos de Ultimate. Porque 50 sería una locura. Y además nos van a dar 2000 puntos de experiencia a la misión como bonus. Así que bueno, Valorant se equivoca. Valorant nos da una solución que está bastante, bastante bien. Así que dicho esto, vamos a la segunda sección del vídeo, chicos y chicas. Pregúntale a Valorant que esta semana se han coronado porque hay cosas muy interesantes. Vamos con la primera. Sé que quiere decir que has hecho bien, pero ¿qué significan exactamente las estrellas que aparecen de vez en cuando en mi historial de resultados? Os voy a poner un ejemplo en pantalla. Hay estrellas plateadas y estrellas doradas. Una estrella plateada quiere decir que habéis superado las expectativas de la partida. Y una dorada indica que os habéis lucido. Os enviamos una palmadita en la espada virtual. Por lo tanto, cuando vosotros ganéis a un agente enemigo que es de mayor rango, os darán esas estrellitas. No que para deciros enhorabuena os habéis lucido. Vamos con la siguiente. Atención, ¿es cierto que los asesinatos son lo más importante a la hora de conseguir una buena puntuación de combate? En ese caso, ¿tenéis pensado aumentar el reconocimiento que reciben las asistencias y otras formas de contribuir al éxito del equipo? ¿Cómo ralentizar a los equipos, curarlo, etcétera? Atención a la respuesta. No solo los asesinatos es lo más importante. También nos fijamos en el daño infligido, por lo que las asistencias también cuentan evidentemente. Así como las habilidades de utilidad que infligen daños. Hay algunos factores más que nos ayudan a complementar la puntuación de combate. Como las primeras sangres y las rachas. También, por cierto, plantar y defusar la spike. Atención a lo que dice ahora chicos y chicas muy importante. A largo plazo estamos buscando formas de incorporar las asistencias con habilidades que no infligen daño al cálculo. Esto viene increíble. Porque yo, por ejemplo, cuando yo flashea a un enemigo y mi compañero de equipo lo mata. A mí no me da nada de recompensa. Esto favorecerá mucho más el juego en equipo. Como si una se lo ralentiza, ya me entendéis. Así que muy bien hecho, Valorant. Atención que aquí viene la pregunta del millón y la que más me ha gustado. Me interesa mucho una variante concreta de un diseño de arma. Pero no me hace ninguna gracia tener que desbloquear otras que no me gustan para poder conseguir la que quiero. ¿Será posible comprar las variantes directamente algún día? Sí. A partir de la versión 1.09 podréis seleccionar la variante que queráis. Muchísimas gracias, Valorant, por hacer esto posible. El caso es, el 16 de septiembre junto al amuleto de Killjoy gratuito saldrá el parche 1.08. Esto que significa que tendremos que esperar mínimo hasta el 30 de septiembre para el parche 1.09. Así que chicos y chicas, si os compráis el nuevo pack no subáis la skin al máximo. Ya que podréis conseguir el color que más os gusta en un futuro. Y dicho esto chicos y chicas, vamos a la última noticia junto a mi sorpresa. Como sabéis, este fin de semana se va a celebrar la Ignition Series con los 4 mejores equipos europeos. Os pongo aquí el horario. Va a empezar a las 3 y media de la tarde hora española el G2 NIP. Y por último tenemos ese fanplaz Fenix Liquid, ¿vale? Esto se va a celebrar durante 3 días. Pues chicos y chicas, os voy a enseñar una cosa, que esto es totalmente público. Y es que además de este torneo, que es el principal, se van a celebrar unos own matches. Hasta aquí puedo decir, pero solo quiero comentaros que se va a venir algo muy gordo. Y que estéis atentos a mi canal de Twitch. Así que os dejo el enlace en la descripción para seguirlo. Y también para suscribiros totalmente gratis, como digo, también para obtener ese amuleto de Killjoy. Así que chicos y chicas, ojalá mañana os pueda contar todos, porque me muero de ganas. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Si os ha resultado interesante este vídeo, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!